¿Nosotros te servimos? No. ¿Qué quiere? Unas uvas, por favor. Adiós. Hola. Hola. ¿Qué pediste? Yo pedí unas uvas. ¿Por qué pediste las uvas? Uvas son fantásticas. Tú puedes comer unas uvas. Yo comí las uvas. Tú puedes cocinar unas uvas. Yo cocine unas uvas. Tú puedes tirar las uvas. Yo tiré las uvas. Ahora quiero las uvas. ¡Fantástico! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.